¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Esto le llamo a Ferreira? Es lo que me han dicho varios, pero no sé qué hacer. No hay siete. ¡Adelante! Me ves muy viejo. ¿De qué son las tres, Susana? Es que me pegó uno de Adrián. ¡Malditos reglas! ¿Cómo puedes hacer eso? A ver. Diga, ¿me han consumido algo? ¿Qué cambió? Es que ahora le cuentan que aquí él me llevó mi marido a un restaurante. Y te gustan los bonitos. Déjame, y házle que me tome una pieza, y desde entonces me ha quedado su brillo. Y ponle el parado. ¿Sabes de qué era la Carmen? Sí, no estoy segura pero es el pedacito. ¿Qué le sucede de Carmen? ¡Vaya por allá! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 No sé cuánto hacen que la verdad no es así. No. Es que es una empresa que se llamaba que no habla de todo. No. 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 No.